Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Me llamo Nahuel Donoso, misionero en Palabra de Vida Argentina, miembro de la iglesia local en Tesay del Río y padre de dos varones, Benjamín Ramiro, casado con Julieta y es un momento hermoso para compartir la Hora Silenciosa, donde estés, como estés, tal vez llegas de tu escuela, trabajo, tal vez antes, pero siempre es un momento lindo poder compartir la Escritura y para eso te invito a que me acompañes a Juan, capítulo 15. Vamos a ir al versículo 12, tenemos unos cuantos versículos, así que vamos a intentar leerlos y después compartir algunos pasajes particulares. Primer versículo dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Versículo 15 dice, yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os la he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordados de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos, ahora que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a leer algunos versículos y vamos a intentar interpretar y ver de qué manera puede ser Dios hablando nuestra vida. Cuando uno abre la Escritura, siempre Dios habla y uno tiene que escuchar. Versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay una característica acá de Jesús y un mandamiento. Jesús y una directriz, una dirección. Otra traducción dice, versículo 13, no hay un amor más grande que el dar la vida por sus amigos, por los amigos. Sin dudas, el amor es algo que hace un corte horizontal, trasciende. La gente hace cosas por amor. El mundo, cuando encuentra amor, se queda a vivir, porque el mundo necesita amor. Y Jesús, hay una característica que dice, el versículo dice, que os améis unos a otros, pero termina el versículo, dice, como yo os he amado. Jesús dio un modelo. Él fue una vidriera para otros. La gente podía ver su amor. El amor de Jesús se puede ver, porque se manifestó en la cruz. Y Jesús dice, ámense, háganlo como yo lo hice. Y Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, qué mejor modelo que el mismo, el mismo personaje, el mismo maestro, el mismo salvador que dio su vida por las personas. Y después dice, versículo 14, vosotros sois, si hacéis. Una de las cosas que hoy vivimos es que uno puede hablar, decir muchas cosas de quién soy yo, quién es Cristo para mí. Pero siempre vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, sin más, vas al libro de Santiago y hay un contraste entre lo que la gente dice y lo que hace, ¿no? Y siempre Jesús nos va a invitar a hacer. Y una de las claves acá dice, vosotros sois, si hacéis. En este momento no sé cómo te encontrás de la boca para afuera. Pero quizás, si Dios sabe cómo te encontrás de la boca para adentro, cómo está nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pero lo más importante es, ¿qué somos para Dios? ¿Qué nosotros necesitamos hacer en este momento? En este momento que estamos escuchando la palabra de Dios. Versículo 15 dice, ya nos llamaré siervos. Acá hace un giro impresionante. Jesús, a lo largo de la Escritura, vemos un hombre que, causó una revolución. Una revolución. Él hizo que las cosas cambiaran. Dice, yo no llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hacer, lo que hace su señor. Yo los llamaré amigos. Ahí hace un cambio, un paradigma nuevo, un nuevo modelaje. Dice, porque todas las cosas que oí de mi padre, se las trasladé a ustedes. En la antigüedad y tal vez hoy, en tu trabajo, en donde te toque tener autoridad, quizás no te cuentan todas las cosas, por diferentes motivos. Pero Jesús acá dice, yo le cuento todo lo que mi padre me ha contado. Tal vez hoy podemos pensar en la Trinidad y todos los secretos y poder repensar esa situación. Pero Jesús los invita. Si ustedes ya no son más siervos, si ustedes hacen lo que yo les pido, ustedes son mis amigos. Y es más, yo no me he quedado con nada de las cosas que el padre me ha contado. Versículo 16. Quizás acá hace un poquito el giro. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tal vez si algunos momentos sus discípulos tenían de qué gloriarse. Si nosotros tenemos de qué gloriarnos una carrera, un título, una capacidad, no es lo adecuado cuando nos encontramos con Jesús. Porque sabemos que no fue así. No fue así que Él nos eligió por nuestra capacidad, sino que Jesús en la cruz, Él murió por todo. Y es increíble pensar en que si hay un momento de nuestro día, hoy, decir yo estoy ayudando al cielo, sin mí, el cielo no podría avanzar, es un error grande. Y es algo que viene de una vida pecaminosa, de nuestro ego. Versículo 17. Dice, este es mi mandato, amense unos a otros. Otra vez insiste con el amor. Lo interesante es que hace un puente. Porque después del versículo 17, sé que lo sabemos todos, viene el versículo 18. Y fíjate en el versículo 18, dice, si el mundo os aborrece. Y antes dice, que os améis unos a otros. Hace como un puente ahí, entre el amor y el aborrecimiento. Dice, el aborrecimiento es el odio. Ahora, Jesús dice, van a encontrar eso, porque me aborrecieron a mí. Por eso necesito que se amen. Por eso necesita que haya amor en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Porque en el mundo lo van a aborrecer. ¿Por qué lo hicieron conmigo? Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no lo sois. Versículo 20. Dice, acordados de las palabras que yo he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Quizás en este momento estás solo. Te sentís solo, sola, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Jesús se sintió solo en la cruz. Te invito a recordar quién estaba ahí en el momento, ¿no? Cuánta gente que él hospedó, le dio de comer, les enseñó. Ninguno estaba. Ninguno lo acompañó. Pero a veces nosotros nos sentimos solo. Ahora, nunca más solo. Nunca más solo. Hace un tiempo atrás, una persona falleció su papá. Y él me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y sabes, uno escucha a veces muertes, fallecimientos, situaciones difíciles. Y Jesús nunca prometió que esas cosas iban a dejar de suceder. Pero lo que sí podemos pensar es que nunca vamos a estar más solos. A veces uno quiere popularidad, quiere estar con gente, rodeado de personas. Pero cuando uno es creyente, las personas del mundo no van a querer compartir nuestras cosas. Y te invito a leer los últimos versículos. Dice, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y esa es la idea. Nunca más solo. En este momento de tu vida, tal vez te sentís solo. Tal vez encontrás en tu vida que nadie puede acompañarte, que nadie puede guiarte. Pero tal vez es el momento de dar ese paso. Un paso diferente. Un paso que diga, Señor, en el mundo encuentro esto. Bueno, entiendo por qué lo hicieron contigo. Pero ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? La Biblia dice que tenemos un Consolador. Y es una promesa. Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. En este momento, tal vez el Espíritu Santo está ahí en tu corazón, tocando tu corazón. Y te está mostrando alguna verdad, algún principio bíblico, alguna promesa, algún dolor o amargura que hay. Y en este momento te invito a que vos puedas buscar ayuda. Puedas nunca más solo. Y Dios pueda formarte una nueva criatura en este momento. Seguir ayudándote y seguir formando convicciones en tu corazón. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.